Todos ubicados, comienzan a prepararse. Partieron. En la delantera, Genshou, por el centro, a corta distancia, Gran Panchito, por el lado interior, va pasando al segundo lugar. Y en el tercero, va quedando, no era mi padre, en el cuarto, Umay. El quinto para Gira, en el sexto lugar, Milinda Gitana, séptima, Condesa de Nueva Ye. Comienzan a girar la curva. El octavo, Paparito, en el noveno, Festa Croata. Girando la curva, el décimo lugar es para Naove y en el último quedó Festa Croata. Van a entrar a tierra, derecho, no era mi padre, quedó la delantera, segundo, Genshou, el tercero para Milinda Gitana. En el cuarto, a Gira, está pasa el tercero, el quinto para Umay, séptimo, Gran Panchito, séptima, Condesa de Nueva Ye. Van a enfrentar los últimos 200, acortando distancia, Milinda Gitana por fuera. O no era mi padre, sigue la delantera, también a corta distancia, Gira, está busca pasada por el centro. Milinda Gitana toma el primer lugar, el segundo, no era mi padre, el tercero para Gira, cuarto, Genshou. En el quinto, Umay, sexta, Condesa de Nueva Ye. Milinda Gitana con ventaja, la del Don Memo, dos cuerpos. Y gana Milinda Gitana, segundo, no era mi padre, el tercero para Gira, cuarta, Condesa de Nueva Ye. En el quinto, Genshou, sexto, Umay, séptimo, Naovey. El octavo, Gran Panchito, en el noveno, Paparito, último lugar es Cantaula, Festa Croata.